hola y bienvenidos fans del video game solito estamos aquí en void stranger episodio 14 creo que es voy a encender el juego no sé que nos vamos a encontrar así que a ver misterio vale vale un coche es que en qué momento en qué momento esto es vale un coche va a ser la hija verdad bueno la hija o hijo de de la princesa vale una cosa importante si va a ser va a ser la hija hijo porque se parece mucho a la madre cosa importante bien la cinemática me había asaltado después de que pero ahora voy ahora voy después de que de que la criatura te mate de que vi te mate porque no puedes ganarle simplemente te derrota y te hace 999 daño lo que ocurre es porque lo vi porque digo me lo he perdido voy a verlo lo que ocurre es que en los señores del vacío dicen dicen tal nos vamos a llevar el alma así que y la princesa dice si hiciste un pacto con con este hombre lo puedes hacer conmigo no entonces llévate mi alma y deja en paz a a grey no sé qué y entonces sale el último jugudicador que no sabemos quién es a la última persona y dice que efectivamente se va a llevar a la princesa que el príncipe este le van a dar por culo y que la princesa le dice literalmente a grey ven a buscarme al vacío entonces ahí entre dos tenemos que empezar el juego que grey irá a buscar a la princesa en lo más profundo del vacío y ahora estamos en una casa que entiendo que será la casa de la de la hija de el la nevera empezado a oler será mejor mejor que no lo abra vale digo que esta será la casa de la oh mira es la es la princesa no si mira parece que estos han estado se han llegado al polvo recientemente maldita vieja mujer vale porque grey será ya mayor esta estantería es un desastre diccionario infernal un pasaje sobre belfebu señor de las moscas ha sido subrayado realmente tengo tiempo para este sin sentido belfebu o sea vi por vi o sea esta va a ser la casa de grey no que ha cuidado ha criado a la hija hostia son pastillas todas estas drogas están por todos lados pastillas en el baño también en los lo que se ha parado hostia puta hostia realmente traumatizada de lo del infierno se da toda una metáfora y no ha ocurrido nada de eso que desastre el certificado de nacimiento tiene que estar aquí en algún lado mejor empezar a buscarlo estás buscado tu certificado de nacimiento está completamente podrida nunca se te dieron bien las flores de todas formas realmente te dejaste llevar con estos libros nada nada bingo supongo que eso lo deja claro entiendo que es la casa de grey pero mucho tiempo después oh hay una carta sellada en la mesa se dirige a ti quieres abrirla oh la he tirado a la basura oh 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 no me jodas es que no tengo el bastón no sé leerlas no sé leerlas el bastón o sea hemos descendido al vacío has conseguido un bastón extraño simplemente mantenerlo te hace sentir raro algo hasta mal ojalá lo tire a la basura en plan que entienden por culo no tengo mis cosas que dices hijo puta has conseguido un locust idol vale quizá vale ok oh vale ya lo tengo ya sé voy a morir bueno no ay que hija puta pensaba que me seguiría voy a morir voy a caer el vacío ya tío ¿en serio te ponen uno de estos aquí? uff claro pero no voy a poder coger la la esta me he muerto ya tío es que ha ido es que ha ido bueno a ver iba a caer o sea no no tiene sentido pensar en lo contrario hola ¿es tu primera vez aquí? realmente no pero voy a decir que sí me lo imaginaba te he estado siguiendo tu viaje hasta ahora ya está muy terminado vale vale ¿quieres continuar? sí si comes algo aquí si comes algo aquí te cometeas parte de este reino vale vale sí lo mismo vamos te comen la fruta pasamos a ser inmortales y ya no ya no ya no podemos morir te hace muy loco esto eso podría haberle quitado un bloque o algo así joder escúchame escúchame vale uh vale se ha caído todo o sea ahora es el mismo juego pero todos los pools son más complicados ok perfecto ¿qué me dices? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto tío? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿tú te crees? ¿qué es esto? ok no tengo alas ni nada ya está estoy jodido ¿qué es esto? ¿me lo quito de encima? y ya está es que no puedo quitarmelo encima porque me mato en cuanto madre mía ¿qué es esto tú? ¿en serio? me hizo las alas para ayer ¿cómo hago esto? ya está estoy jodido jolín jolín se ha complicado mucho es que tengo que bajar hasta ahí abajo vale puedo coger esto vale sí la madre que me parió jolín me había acostumbrado a las alas y a todo tío me había acostumbrado a a prácticamente volar uff durísimo esto que está pasando aquí eh ah que es que si algo así se mata si se mata ya no puedo es que no puedo subir no puedo subir arriba porque el tonto este se mata pero escúchame vale hay que mover el vale esto está hecho para o sea hay que mover sacar el botón de ahí sacar tanto el botón como la salida bueno el botón no hace falta o sea la salida no hace falta pero espera ¿cómo? me cago en todo como se ha complicado de golpe eh vale vale debería ser capaz si hago esto así si hago esto así ah pero si subo me muero me cago en... ah no espera puedo empujar acá puedo empujar acá pero aquí quiero ganar empujando ahí no es que o sea el cofre no sé cómo se coge eso seguro o sea sí tendría que venir desde aquí pero esto empujaría esto que tendría que repetir luego creo que vamos a pasar de los locust vamos a pasar un poco de los locust me cago en no tengo bloques vale no es que no puedo coger hostia es que es muy jodido me cago en me cago en no sé si lo estoy haciendo bien vale eso ahí eso ahí eso ahí y ahora no esto es una trampa cuidado eh tengo que ah pero vale sí así así yo llego antes loco el timing hace que se choquen alguna vez es posible que no 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 de hecho no si cambiamos la frecuencia quizás sí teóricamente en algún momento deberían chocarse ahí está un momento los 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 memories eh vale siguen siguen siendo vale se son independiente de de que run estés haciendo qué es esto loco vale vale y ahora ¿y ahora qué? ¿qué tenemos? ¿lo puedo tirar? no es que no lo puedo tirar a él a ver puedo llevarme esto madre de dios los puzzlecitos ¿en serio? ¿puedo tirar todos estos? creo que no me ha roto me ha roto el cristal vale si activo uno más me muero bueno pues no hay no hay langostas que valgan o sea o sea o sea es el juego pero pero ahora es mucho más difícil que bien well 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 this is bullshit well this is bullshit well this is bullshit bueno bueno me voy a mover a algún lado ¿dónde puedo llevar una roca? ¿hay algún lugar? vale sí aquí ah pero no no porque no hay no hay sitios donde hay sitios donde poner el bloque ¿está jodido ya? ¿en serio? sí es que no hay no hay manera de mover nada hasta allá sepa es alucinante no hay nada jolín ¿hay que subir hasta ahí arriba? ¿se puede si quiera? o sea aquí la solución inmediata me viene es esto arriba esto abajo ¿pero ahora qué? es que necesito necesito poder subir arriba o necesito poder abrir un camino aquí me acabo de encerrar o sea tiene que haber alguna guía a ver a ver stranger hard hard mode vale hay una guía de hard mode vale si busco por ejemplo B10 me lo marca vale ahí está la solución jesús a ver vale estaba arriba estaba abajo estaba abajo esto como suponíamos vale estaba arriba estaba hasta el final ahora ahora las sube todas vale y ahora esta la empuja esta hace así y ahora hace así 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 vale vale pues sí vamos a usarla vamos 100% vamos a usarla guía de steam para que dices que es esto what is this madness o sea el primer movimiento es este vale se tiene que matar tengo que matarle ah pues sí ah pero ahora estoy cagado bueno no no puedo hacer así madre de dios vale hace falta matar a este tonto o sea hace falta no matar a este tonto puedo matarlo ah pero si hago esto estoy cagado ya si él me si él me si él me quita este bloque ya no puedo jesús es que siento que se mate ¿no? o mata así vale vale ay hijo de puta no se puede matar ah perfecto ya está vale supongo que mientras no vaya hacia arriba solo puedo ir hacia arriba una vez vale puede ser esta vale ya está hay que matarlos hay que matarlos es que me cago en todo es que me cago en todo tendría que haber cogido una movida de estas esto es cagada ¿no? no, ese sí vale, y ahora este vale, voy a quitar esto ay, pero no tengo donde dejarlo oye, sí, sé que tengo un sitio no necesito poder quitar un bloque de este ah, vale, ya sé, ya sé, ya sé no, 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 necesito poder poner un bloque, por lo menos quitar, ah, vale ya está, ya está, no shit, fuck hay que preparar un poco más antes de hacer esto vale, no, no pasa nada no pasa nada, vamos a ir muy despacito pero creo que se puede hacer o sea, a ver, necesito quitar este bloque de aquí eh, ponerlo ahí vale, es que está esta mierda no pasa nada vamos a funcionar porque esto lo puedo poner aquí o sea, vamos a hacer una pequeña vamos a construir aquí un poco eh puedo colocar esto aquí vale, ya tengo un sitio donde poder colocar este bloque dejarlo ahí que no está en medio vale, ya está está fácil como esto esto así, esto así y esto ahí y se mata madre mía tú estos nivelitos estos nivelitos cuando yo toque aquí él va a tocar ahí cuando yo toque ahí va a tocar ahí hostia pero que dices que quito o sea, ¿en qué momento le corto? yo voy a estar ahí y voy a estar ahí ahí, ahí tengo que bajarle tengo que bajarle hasta abajo tengo que bajarle hasta abajo vale, sí justo, justo así oh shit oh shit oh shit ah, no caí tendría que haber cogido uno antes vale, es cagada no pasa nada ya sé cómo se hace ya lo he visto ya lo he visto esto ahí y ahora bajamos cojo este ah, me pega cómo entonces necesito pararle a él no puedo atrapar a este ¿verdad? no, es que estoy pensando en atraparle pero creo no puedo atraparle porque en el momento que yo hago así ya estoy un poco a su merced ah, no 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 y así ya estoy cago ¿cómo puedo cómo puedo atrapar 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 a este? estoy pensando en exactamente qué quiero hacer creo que hay que jugar con el medio pero jugar con el medio es muy difícil porque a él no le puedo hacer volver y si me meto por el por el lateral del vamos a verlo B15 a ver Lure one back to the start and please plead fast se da circular trap for ox to ¿cómo ha hecho esto? no, es que esto no tiene sentido o sea lo de lo de lurearle parece lo más parece necesario ¿pero aquí qué? aquí él ha hecho algo yo no sé cómo va a hacer él ha hecho él ha hecho algo que yo no veo cómo cómo conseguir no, es que no tiene no tiene nada él ha hecho él ha hecho algo poniendo un bloque aquí pero a él no le sigue tanto a él no le ha seguido tan lejos no lo puedo hacer más quiero decir el bicho va a la velocidad que va ¿puedo hacer así? ah, vale, vale ¿maybe? sí, esto es lo que ha hecho con esto tenemos la circular trap que menciona no, pero no tengo lugar para colgar esto o sea quiero dejar esto a ver cómo está cómo están nuestras posiciones ahora ahí lo tiene como yo no, no lo tiene como yo le falta ha quitado uno ahí arriba ah, vale hace que el bicho se caiga a través del a través del cacharro tío, pero no sé cómo hacer eso ahora o sea no puedo colocar bloques ya joder algo que me he perdido es lo que ha hecho me mata ya a ver esto está claro vale vale ahora esto está claro pero necesito ya tengo que repetir porque si o si necesito coger solo este pero no puedo no puedo es que no no puedo hacer lo que hace él la posición que él hace no no me es no me es permitida porque hace un movimiento muy raro pero no veo no veo en qué momento hacer una cosa que me lleve a un resultado distinto esto da igual esto no tiene no tiene esto no tiene vuelta de hoja esto tiene que ser así vale ahora ahora que que puedo hacer que me lleve a un resultado distinto ah vale espera esto así así ah no no es que se da la vuelta muy rápido es que no no puedo estamos en las mismas he hecho lo mismo ah no no he hecho lo mismo ah vale wait vale it's progression ah pero con este no le puedo ludear pero con esto si vale no es exactamente la solución pero es una solución vale 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 toma vale 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 esto es tan complicadísimo vale no puedo hacer que dices no puedo no puedo coger bloques tengo que empujar aquí están las tres serpientes esto ocurre en algún momento hostia pero no puedo saber si esto sucede en algún momento no a ver put the statue without killing the top snake then sneak out the idea de 5 glass put the statue back into the pit why the bridges ah vale vale o sea quiere que destruya la estatua que lugar hay para destruir la estatua ah vale 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 así con el cristal claro no cagué no puedo no puedo tirar esta estatua o sea vale si hay que empujarla así y ahora hay que cruzar oh me he matado en serio que asco de todo que necesito el cristal realmente no ya está vale 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 oh si dismanes esto es muy muy loco muy loco se ha complicado muchísimo no te puedes matar vale 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 no estoy usando los locus tidal podría usarlos en realidad está ahí Fuck. Creo que tendría que haber... Sí. ¿Puedo matar esto sin peligro? ¡Ah! Me atrapo. Vale, puedo llegar hasta ahí con un bloque. No, la respuesta es no. Creo que le den. Madre de la moremos. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pero si no hay espacio. Pero si no hay espacio. ¿Qué bloque me puedo... ¿Qué bloques puedo poner? No puedo poner bloques. Hay que tirar la estatua. Sí, si tiro la estatua, sí. 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 Wow, un gran avance este. No, le he quitado. Voy a coger este. No. Esto me condena. Que ya no puedo coger este. Ya no, con esto ya no... Vale, es que le he cagado antes. Esto es complicadísimo, eh. Es que escúchame. Vale. Vale. Ya está. Madre mía. ¿Y ahora qué? No, esto no tiene salida. O sea, mi primera esta tiene que ser... Pues esto no, esto no tiene nada. Mi primera esta tiene que ser pasar por aquí. Mira, no puedo llevar este. Ah, no, no puedo. No puedo llevarle ningún bloque de aquí. Salvo que... Ya, 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 ya cago. No puedo llevarle ningún bloque de estos. Tampoco tiene importancia. Joder. Me había roto ese cristal, creo yo, eh. Entiendo que esa era la idea. Vale. Uf. ¿Y tú qué? No. ¿Tengo que pasarle? Ah, no. Ay, qué mal. Vale. Sí, hay que ponerle el este ahí. No. Tampoco. Vale Ah Is this even possible Yes Oh, vale, vale, vale La brand Vale, hablamos ahora con vidas Está vacío Está vacío No van a estar los objetos Pueblo, pillo Me cago en todo ¿Eran 3 o 6? No van a estar vacío No van a estar vacío ¿Y qué? ¿Cuántos eran? Mejor eran 5 Aquí ya hace metajuego Porque no puede saber esto Espera, lo voy a mirar en la otra guía Que tengo dos guías abiertas del Boy Stranger Espera que lo mire ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Aquí 6 times in a row Remind still and wait for 6 exos Daisy will reveal is safe 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Cómo? ¿Se abre? ¿Me tengo que tirar? Ah No ¿De what? 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 Ah, pues sí No lo había hecho bien Claro, pero esto ya requiere que tú sepas Que esto es así ¿Qué pasa si hago...? Ah, no, podemos hacerlo aquí No, pues esto de aquí Tú sepas que esta mierda funciona así Vale Esto es más fácil, ¿no? Este no es tan complicado Ajá, me muero Espera, sí que es más complicado Claro que es más complicado Esto es más fácil de coger Desgraciado Si hago esto me va a reiniciar el juego ¿Es lo que quiero? Hijo de puta Lo he hecho a sabiendas Desde aquí O sea, todo lo que he hecho hoy no ha servido de nada No sé qué esperaba La verdad Es lo verdad Porque tiene los ojos iguales No sé qué esperaba, la verdad Pero bueno Ah, jesus Motherfucker Christ No he avanzado Nada ¿Por qué esto sí que está aquí? Pero no el resto de cosas Alucinando Porque por el modo difícil Si no están los objetos No voy a poder pillar nada De lo otro He cagado ya Me van a matar No sé qué esperaba No sé qué esperaba, la verdad Da igual Sí, esto ya lo hemos oído No es mi primera vez aquí Realmente ¿Cómo se hará esto? Para coger el otro Digo Ah, bueno Ya da igual Hostia, qué turras O sea, realmente un poco pereza me está dando el tener que repetirlo todo Pero bueno, deberíamos ir más rápido Solo porque ya me las sé Pero si son veintipico niveles Vamos, ya lo haré otro día Pues este ha llegado hasta donde pueda Y ya Podríamos usar las locusts Para saltarnos a algún nivel Oh, ¿cómo era esto? Es que no me acuerdo Tampoco Era cogiendo esto, ¿verdad? Sí Era cogiendo esa mierda Esto era una turra Que flipas Habría que hacer 200.000 200.000 movimientos Vamos a poder subir ahí Realmente la que queríamos que fuera la Esta era aquella Me acuerdo cómo se hace Ok No me acuerdo No, así no puedo Vale Me gustaba más cuando tenía las alas Y la espada Y todo Y esto era un paseíto ridículo Ay, caí ¿Cómo era esto? Habría que cambiarle los tiempos a estos Creo que era así Para que fuera un tiempo impar Y a un momento se chocaran Se chocaran simplemente porque los tiempos son impares Esto requiere ya una numerología Que tela ¿Cómo era esto? Es que yo no me acuerdo Era así 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 Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vente para acá Este no lo puedo matar Puedo hacer así No sé si era así Sí Tendrá que servir Ya puedo coger esto Ponerlo ahí Coger esto Ponerlo ahí Vente ahí Y ya está No me han recordado Realmente Se puede hacer así Y ahora sí Ya puedo romper bloques a libertad Creo que no era esta la manera Pero bueno Es una manera Oh no me acuerdo Well shit Well shit Como era Hay que meter eso al fondo Y todo esto para allá Y ahora podíamos Pujar esto hacia acá Vamos a coger esto Esta hacia acá Y esta hacia acá ¿Cuál era aquí la cosa? Porque no se puede matar Él y ya está Si no hay botón Que valga Ah no Es que hay que matarle Vale Es verdad Lo dificultad era que había que matarle Tiene unas alas ya El hard mode El hard mode No tiene alas Es que no va a tener alas En todo el juego Hay que matarlo ¿No? Va a quitármelo de encima Básicamente Vale 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 Aquí él no se puede morir Porque necesito que Que pille el Vale Este era fácil Porque Eh Pues hacer que suba Solo una vez ¡Ay! Cague ¡Ay! a ver si me acuerdo cuál era la gracia de esto la gracia de dejar esto aquí dejar esto aquí y ahora voy a coger esto dejarlo ahí vale no hay que repetirlo me acuerdo creo o no maybe I don't remember I don't remember no me acuerdo como lo hice no me acuerdo que hice pensé que no tendría que repetirlo nunca más fui feliz pensé que no tendría que repetirlo la verdad era así no así no era como lo hice o sea le tendí una trampa al tonto este pero no recuerdo como vale vale así si para que no me acuerdo no me acuerdo lo que hice lo hice una vez y ya no os voy a saber repetir lo hice una vez ya no me acuerdo lo hice una vez y ya no me acuerdo no no si me va a matar voy a pegarle a alguien no me acuerdo como se hacía tío creo que lo hacía dos veces pero no me acuerdo creo que era así no no es que es que creo que le que le atraía dos veces pero es lo mismo que atraerle una vez en realidad o sea atraerle dos veces es lo mismo que atraerle una bueno no vale así puede ser así con esto tenemos una trampa hecha vale ya está madre mía que difícil era esto aquí había que puja esto para allá puja esto para allá me mato ya podíamos ay no es que no me he enterado estoy tonto estoy idiota tío no paso ahí vea otro paso uy aún me mato este man que ay no le he cagado ¿verdad? vaya que se le he cagado esto era esto era una fumada pero voy a pasar de ello eh ah what a fucking mess como era esto no me acuerdo para coger el botón era así y era así locomotor esta sí vale esto era otra movida tío ay ah no esto es cagada sí esto es cagada tengo que poner un bloque normal luego hay que poner el otro ah pero con esto estoy cagado ya no puedo hacer nada voy a poner un bloque más joder como era tío ah no me acuerdo es primero así esto no tiene ningún sentido a ver así sí vamos a coger esto ponerlo ahí coger esto ponerlo ahí y eso ahí ¿en cuál me he caído? en el 20 y algo esto me acuerdo que hace así no tan fácil como esto y esto se podía bajar bastante sencillo en realidad vale no no creo que no tiene sentido bajar a la brand ay pero podría haber bajado para saltarme un piso podría haber bajado para saltarme este piso que tiene toda la pinta de ser el el infierno hecho cabeza que es esto tío vale bueno no tan horrible realmente realmente esto hubiera que hacerlo así es verdad que eran dos en dos probablemente da igual vale y hay que y hay que mover las escaleras es que que hijo de puta eh más ha puesto a mala fe eh ha puesto así para 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 que para que vayas sin pensar un poco un poco la hostia me parece he puesto así para que vayas sin pensar que pasa aquí que me ha roto las 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 los putos cristales de hecho hostia me ha re jodido claro lo pucha para atrás vale creo que sé por dónde va esto bueno aquí me he muerto hay que hay que ir por arriba no esto no lo puedo quitar vale ya se puede comer mi no esto me mata también no 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 hay manera allí hay que ser así y llevándome esta hostia pero que dices no puedo no puedo no puedo orbitar no hay espacio suficiente para orbitar o sea no puedo tengo que hacer un pasillo para subir arriba pero no tengo espacio para orbitar no tengo espacio para para moverme bueno no o sea yo creo que no tengo espacio para moverme bueno este bloque oh pero que que asco de serpiente vale ok vale eh ahí está madre mía oh ahí no está Withered uh vale ok si 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 descansar si 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 y otro día y otro día más se apaga el juego vale pues voy a stranger modo modo jodidísimo un saludo hasta la próxima adiós